...internacional del fin de semana, en las cosas por el mundo, esta cuestión. Hola a todos y todas. Bueno, por supuesto, en política internacional la noticia más importante llega de Estados Unidos, tiene que ver con el intento de asesinato a Donald Trump, pero también con la confirmación de la candidatura de Donald Trump para las elecciones generales del 5 de noviembre. Esto porque se está desarrollando en este momento en Milwaukee, estado de Wisconsin, la convención republicana. La convención es la que va a confirmar finalmente este jueves la candidatura de Donald Trump y ya se conoce también quién va a ser su candidato a vicepresidente. Se llama James Vance, es un senador por el estado de Ohio, tiene 39 años y rápidamente el fin de semana salió a condenar al Partido Demócrata diciendo que la retórica del presidente Joe Biden es la culpable del atentado que sufriera Donald Trump. El atentado fue en la última acción de campaña, antes de esta convención, en un pueblito pequeño, Butler, en el estado de Pensilvania, y el tirador Thomas Croc, un muchacho de 20 años que usó un rifle de asalto semiautomático que era de propiedad de su padre. Esos que se compran en cualquier supermercado, en cualquier gran superficie en Estados Unidos, tiró desde 150 metros apostado como un francotirador en una azotea de un edificio vecino y sorprende, primero, cómo pudo llegar ahí con la seguridad que debe tener un expresidente y un candidato a presidente. Pero además hay testigos que dijeron haber advertido a las autoridades la presencia de un hombre armado en un techo. Tampoco se hizo nada. Y después uno se pregunta, cuando ya se consuma el hecho, ¿por qué siempre matan a los tiradores? ¿Por qué no hay alguna forma de herirlos, de adormecerlos, de desmayarlos, para que después se los pueda interrogar? Ahora no se sabrá nunca si Thomas Crook fue un lobo solitario o si era parte de un complot mayor. Estaba inscripto como votante republicano y tenía problemas de conducta, problemas de sociabilidad, etcétera, etcétera. Pero no mucho más que eso. Esto, por supuesto, que influye en la campaña electoral. Donald Trump estaba en la cuerda floja. El jueves pasado tenía que conocerse la sentencia de cárcel efectiva o no por haber sido encontrado culpable del delito, de haber falsificado estudios contables para encubrir el pago a una actriz porno comprándole el silencio. Es un delincuente, según la justicia. Se tenía que conocer la sentencia el jueves. El jueves pasó para septiembre y de estar contra las cuerdas pasa a fortalecerse porque le pasan las balas por el costado, porque le rozan la oreja, porque no lo matan. Y encima tiene frente a sí un candidato débil como Joe Biden, que se olvida las cosas, que confunde los nombres, que tuvo una paupérrima actuación en el último debate presidencial y que ahora tendrá que lidiar con un Donald Trump mucho más fortalecido. El gran peligro es que esta violencia siga increyendo. Ya Donald Trump usa mucha violencia simbólica, verbal, permanentemente. Hay que ver si eso, con lo que ha pasado este fin de semana y con un país plagado de armas, puede llegar a ser una bomba de tiempo. Un abrazo y hasta la semana que viene.